No pesa, no pesa No pesa Con toda su herida Ay Jesús, está liso Ay la Virgen La Virgencita me acompa... Es que las heridas de Carlita son muy lisos Qué caída Digo que la Virgencita nos acompaña y la cama ya iba a caer Qué caída más profesional Ay cuidado niña Miren mi gente, anoche una tormenta Sí, y aquí está Así que permítanme mi gente Primero voy a subir yo Antes que caiga la chinita Y miren mi gente, gracias de verdad Por siempre preocuparse Andar con tenis ¿Cómo? Sí, antes nos han recomendado Gracias, de verdad, muchas gracias Ya se secaron las ocras mi gente Ya se sacaron Miren mi gente, a esto le llamamos guía jayate Cuando yo decía caldo y hierba mora Le metíamos ayotillos cienos Y yo, déjate, ¿qué es esto? Pero no voy a tocar O sea, eso está bien tierno Entonces se come, miren qué rico Y la flor de ayote Y la flor de ayote es esta Sol más gustada que la flor de ayote Solo que... Qué preciosa Ya está marchita Pero miren Porque ya está muy caliente el sol Pero bien tempranito Está así bien Espléndido Mira, carneta, por todo Ando la mata Anda caminando Camina por todo Camina conmigo, papá Camina conmigo ¿Tienes una bolita hermosa por aquí? ¿No se encuentran una bolita hermosa? ¿Tienes una bolita hermosa por aquí? Voy a quitarme esa bolita Porque verás cómo me pesa Por aquí me voy a sentar yo, miren Para estar a pasitos suyos Es que bueno, vamos ¿Cómo ha estado? Así Pero con una hermosa sonrisa Ese color como le luce Se mira bien guapa Hermosa, se mira Ay, mi amor Qué linda Se mira, mi amor Nosotros mirando la guía de ayote Y hay flores, miren Tan buenos que son las empanadas De france de ayote Ay, buenos Pichadito, la florecita, miren Y empanada ¿A usted le gusta? Ay, sí Mira qué rico era Sí Tamalito también De hoja de ley Se huele con más Y el aceite La cebolla El tomate Qué rico Qué rico Rico, ¿verdad? Sí Ajá ¿A usted le gusta comer también? Mira nosotros Nosotros saben comer Pensamos Pero hay personas Pero hay personas que no les gusta eso O sea, cosas así Ajá Pero la guía no lo come usted, ¿verdad? Bien, en caldito La guía de ayote Ajá En caldito ¿Eso para qué? Con ayote Tío tierno Ay, qué lujo Qué lujo Qué lujo Es el rico Qué lujo Pues este Por favor Ay, como quiere Que no lo comen de ver Ajá Aquí en su té ¿Quién? ¿Y qué? Le dicen Uy, qué Se me secó Hombre, ese es un rico Delicioso Y miren que ahí La abuelita también Tiene una mata de chipilín Miren, ese es Para los que no conocen La mata de chipilín ¿Ese es chipilín? La mata de chipilín Creo que la tiene Maracuasía también Se quedó Ajá Se quedó Como Ah, es cierto Y yo viendo Para allá Este es la albahaca Mira, mi gente Un caldito de pollo Y le echan de esto Ay, Dios Claro Pues mi amor No, albahaca Es tan rico El caldo de pollo Esta es para todos Asusten No, hombre Si eres Toda una aldea Ranchera De rancho De corazón Somos Del casco Por eso Por eso nos gusta Todas esas comidas De montecitos Miren Porque a mí casi no me gusta El caldo y el mamón Ah, así que no Ah, entonces ¿Qué estás hablando? No, no Cuando le echan demasiadas hojas Yo no hay un guía Ay, yo, eso es lo que más amo El monte Yo saco las hojas Ah, sí Y se come el caldito El caldito es de mucho alimento Ajá ¿Ya almorzó? Ya Ya No, como ahorita No ayudaremos a ti Ah, desayunó Ah, desayunó Ah, desayunó ¿Sí? Ah, pero ya va siendo hora Ya Le vamos a enseñar Le trajimos algo Mira Vamos a mostrarle Voy a sacarle Solo vamos a sacarle uno Ah Para que ella lo pruebe Oh Oh my God O sea Estas chiqueras Ya son hasta bilingües Ay, pero Pero fíjense que no puedo ¿Eso? ¿Aquí? ¿Anoche? ¿Por qué llosa? Miren Lo que le trajimos Mire, le trajimos El sur Mire Estos botecitos Usted se toma una Es uno diario Uno diario Pero aunque usted no coma comida Esto es pero Alimento Esto lo alimenta ¿Qué bueno? Quiere que se lo abro Para que lo pruebe A ver si le gusta ¿Sale? ¿De esta? Es que soy Pero batilo ¿Por qué? ¿Por dónde tengo un vasito ahí? No, eso de una vez Lo que pasa es que se lo toma Y si ya no No Lo tapa Ella ha tomado de una Dice Ha tomado de una quichita ¿Este? Hace yogur Hace yogur Ah, no Esto, esto Mire, vale Casi 35 hexales Cada botecito acá Pero Las personas que toman esto Mi gente La verdad Las alimenta Es como que literalmente Se comieron a los tres tiempos Sí Tiene mucho alimento Es de mucho alimento Sí, ¿verdad? Sí Por eso se tiene que tomarlo Por poquito Entonces eso lo puede tomar En un día Se lo puede tomar Es como suero Ah, ya es Ajá, el botecito de suero Se toma en el transcurso del día Ah, ya Ajá Mire Pruégalo Pruéeme, amor Y nos dice ¿Está rico? No, está guay ¡Ay! ¡Ay! ¿Me gusta? Ay, sí Sí Ajá ¿A qué tiene sabor? Olor a galleta ¡Ay! Ay, está chula Este vainilla Es de vainilla Ajá ¿Pásalo? ¿Sí le gustó? Ah, le gustó Pues mira Ahí le trajimos Cuando usted tenga hambre Durante el día Durante el día Aquí la tomé y lo bebían ¿Qué creen? Ah, es que se lo tomó Y la vuelvo a testir Entonces cafecito Sí, porque yo dije Es de melocotón Y se ve negrito Ah, no, yo dije No, sabes que yo también Es de melocotón Y es un yogur Y el yogur siempre es Es bien espeso Y se venía mucho Muy rápido líquido Yo por eso me le queme Hace bastante tiempo Es que mi hijo Aguada me trae esto Ella guardó No mamá El botecito Tome su botecito ¿A su hijo le trajo? Sí, sí Ah, eso es de alimento También Los yogures Sí Es mi hijo Que está por ahí Ahí está Mi botecito Tome Ah, qué bueno Ah, otro ahí está Ah, ahí está Ahí está Ah, ahí está Mucho gusto Felicidades Bienvenida Jules Gracias Ya va a pasear Ahí va a ser un montado ¿Verdad? Ajá En bicicleta se va Ajá 10 minutos Llego Ah, es rápido Es rápido Es único Que le aprendió Ah, mira Pues qué bueno Ajá Y usted siempre visitando Visitando, mire Aquí hay una hermosa abuelita Ella nos contagia Cada vez que ustedes Son bienvenidas aquí Gracias Que quieran venir Gracias Muy amable Te lo dejo hoy Y nos la van a llevar Ajá Mira que nos contagia De esa alegría De ese carisma Siempre la encontramos Bien feliz Ella Sonriente Sí, a veces Cuando está un poco Como la hermana La modesta Ella se ve un poco Tranquila Pero Días amanece bien Días mal Pero ahí va Sí Lo importante es que amanece Amanece viva No Es una esperanza De ir viviendo Así es Le abrir los ojos Cada mañana Porque es una bendición Sí Hay que estar agradecida Con Dios Con Dios Sí Él es el único Que está donde Estamos Nosotros lo vemos Pero ahí está Claro Él está aquí De mucho gusto Saludarlo Te gracias Igualmente Por aquí Esperamos Cuando le hagan Visitarla Pero aquí No hay día Que no esté aquí Porque no puede caminar Siempre la encuentran Sí Nosotros las vamos A buscar Hoy Está bueno Me va a buscar Dios Le voy a tener Para que le vaya muy bien Bendiciones Gracias Así es el otro Que trabajan Ahora Ustedes sacaron Los dos varones Donde quiera Que él vaya Vayan los dos Ustedes hijas Del doña Julano Sí Ah Si es que usted Hay que hacer Para vivir Amable De verdad Ahora Te mando El papá El papá Lo que tembario Ah Está el soto El papá Pero él Él era Bien amable También Me imagino Ay Mire usted A la par Mire Porque Yo ya leí Le cuento Desde chiquita Yo Nunca No Podemos molestar A la gente No No Y Vaya Él Nací yo Con mi papá Y Nos casamos Uy Él fue su primer novio O hubiera tenido más No Ay ¿Cuántos años Fueron novios? Eh Ya no recuerdo De novio Para decirle Que pongamos Una apariencia Como él Era Era Pepe No tenía Papás Papá No tenía Mamá Él es solito Él sufría Él tenía Cocinada Y tenía Un pollo Tenía Tenía su casa Su casa Embarrada Que sea Embarradita Él tenía Su casa Va Y quizá Le cayó Y Le pilla Le flechó el corazón Bueno Nosotros nos recibimos El católico Y por la iglesia Católica Se casaron ¿De cuántos años Se casó? ¿Cuántos años Se dice? Yo Yo tenía 17 años Y media Y él Él tenía 35 años Ah Era mayor Que sea Bastante Pero como él Pongamos El varón Quiere a mujer Pero el amor ¿Verdad? Sí El amor El amor El amor No peleamos No peleamos No peleamos Qué bonito Como lo sé Qué lindo Acuérdate De nosotros Papiate De mi señor Pégale Le dijo Porque te va Algún día te vas a morir Y te vas a morir Con pena Que no le pegaste Y es rinchazo ¿Ve? ¿Por qué? Y acaso Que ella le dijo Mire si chocala Ante mí Pero bien no Arrenada Él no le voy a decir Le dijo Lavar mi pantalón Porque está sucio Una amiga Se me encajó ¿Usted todo lo hacía? Yo no Yo Y yo cantaba Cuando yo miraba Si no estaba gastado El pantalón Mire qué bonita ¿Y por qué le iban a pegar? ¿Verdad? Yo no conocí Con hijos de mamá No conocí Con hijos de papá ¿No se creó Con su mamá No le voy a decir Mejor anoche ¿Y cuántos años Estuvo casado Usted con su esposo? Ah ya no me acuerdo Cuánto Pero si Él tiene Pongamos que Él tiene como Para 20 años Que se juega Hasta que la muerte Lo separó abuelito Sí ¿Y ya no se volvió Se casado? Usted quizás Estoy diciendo Como en 2002 Se murió O podemos que Digo Que me da pena Va Sí Pero pena Es decir 2003 Estamos en 2023 Ah sí Pena es que Yo le voy a decir Mi esposo me daba Y le pegaba también Para que no Yo cuando él estaba postrado Yo trabajé 7 años Él estuvo enfermo Bastante tiempo Sí Un calambre molestado 7 años estuvo Él Sí Él salía Sí Pero No podía ni decir Voy a enviar a mi esposa A Rajoleño La enfermedad No le permitía No No le permitía Yo le dije Déjelo Yo voy a decir Lo es horrible Le dije Siete años Los caballos Y a los siete años Que yo trabajé Por En el campo ¿Trabajaba usted? En el campo Sí Ha sido una mujer Muy luchadora Batallar Muy luchadora A chapudar Una vez Por hacer Tierra Para hacer Frijol Métese el dedito Así que Este El El Cuando yo llegaba Me se vea Con mi café Está tu café Cocido El comal Qué bonito Que una pareja Así Ahí está El pan Ahí está Tenía una reuna Que le dicen ¿Cuál va? Aquí está el pan Pasó una mujer Venía Venía Y yo compré Ah Qué bonito Eran un equipo Ustedes Él sí que ve Yo cuento Porque es cierto Porque hay un día Es que lo oyó Sí, claro En Bahío Cuando él ya comenzó Él Yo le hacía Papito lindo Él no me va a dejar Y Ay, mucha Usted no quería ¿Verdad? Yo no quería Que me dejara Ay, mucha Jome con un huevo Es que ellos Eran bien unidos Imagínate No, imagínate Y qué bonito Porque Esas familias Esos hogares Son los que han dejado Un legado Para nosotros Los jóvenes Que miramos ahora Que con cualquier cosa Ya se andan separando Sin saber Que los niños Van a ser afectados Los hijos Van a sufrir Y que con cualquier Problemita Ya se lo hicieron No sabemos Solucionar los problemas Y la única solución Que encontramos Es separarnos Sí Y tal vez En ese momento No pensamos En los hijos No No pienso Ayer Pero ahora Tengo el movimiento De todo Porque ahora La ley Sí Un bello Peitito Y yo voy Y ella Tengo Un número ¿Ustedes van a la policía Y aquí te dirían Estás El hombre Y los niños Los niños sufren Los niños sufren Porque ellos quieren El papá Si ellos quieren Una familia Juntos Papá Mamá Sí Yo por eso Mis hijas Les digo No No lo vayan a hacer No lo vayan a hacer Porque el mundo Es honrar Padre y madre Sí Entonces Póngame una parada Yo les estoy contando Que Que me hicieron Pedido Y yo Quiero que sí Mira Cuando el primer Que llegó Yo me iba a esconder Yo me escondía Tres respuestas Que no me miraron ¿Y por qué? O sea Porque yo me iba a decir Que me estén diciendo Que le digan cosas A mi papá Ah Usted estaba nerviosa A ver cómo iba a reaccionar A su papá Sí Yo me iba a decir Yo era bien vergonzosa Es que usted tenía miedo Que su papá dijera que no No Que yo no quería irme Todavía le decía Que no Se sentía muy joven Miguel llegaba A platicar Pero la buena fe Que él no entraba Tenga No era Era un sentadero Así en un par No solo Era un sentadito Era yo Platicar Con mi papá Imagínense Yo creo que ahí Hay muchas personas Que se identifican Con esas historias De amor Imagínense Qué tensión De que Que se pongan de acuerdo Cómo va a reaccionar Mi familia Y si le dicen Que no Imagínate Y de ahí Que la pidió Se fue Se casó rápido Como a los tres meses Me dijo mi papá Dice que Como Él se le dio Una hija Así Dice que El casamiento Te ofrece Mi hija Ay Sí El casamiento Como ya A nosotros Miramos Cuando casamos Yo le dije El casamiento Fue así Honrame hija Ay mi papá Mi mamá Está llorando Mi abrazo A mí Honrame hija No le vas a gritar Honrame Sí porque la cultura Es que cuando alguien Se iba con esposa Con esposa Pero no se casaba Sí Era una deshonra Y eran muy creyentes Y muchas cosas Ahorita ya casi No O sea ya Es que la falta de respeto Ahora la nueva generación Mucha falta de respeto No Él ha sido Ay mi mamá Me decía Plastica con tu mamá mejor Mi mamá me comunicaba Ante mujer Y yo decía que no Y no Dice mi mamá Que así de primero No dejaban que uno Hablara tanto con los novios ¿Verdad? Pues Ni que le tocara la mano No le digo yo Que mejor Me da vergüenza Ni un besito ¿Verdad? Por ahí Dijo No 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 podían pasar tiempo juntos Para platicar O algo Un abracito No No Que a mí Podemos tocar De los pulmones Hasta que se casaran Sí porque Y no hubo ni un besito No acostumbramos De dicha que en el civil Dice que le hacen besar Ajá Ajá Y ahí sí Ahí en el espacio Nosotros No Dice Después de que firman Ahora El novio puede besar Ah es que ya sí Dice que solo se casó Por la iglesia católica No se casó por lo civil Bien También ¿No le hicieron darle su besito? No Como ya es que cada pueblo Se acostumbra Ah sí Como nosotros Nos somos matrimoniados De Jocotá ¿Le vamos a acostumbrar eso? No Aquí sí Así Aquí todos gritan Beso Beso Hasta cuando se casan Por la iglesia Ay qué bueno Ah Porque no se han vio Los motivan Ay te guste Si mira qué le odio No mucho Me dicen Porque Y yo Como La ropa Tanto está Se pica Y le digo yo Me dice una señora Por allá Y dice Yo quisiera casarme Con Con Mi marido Me dice A la iglesia Caricemos Que usted Permanece en esa Pero él no Me dice Y entonces Me dice Le digo yo Dígale que se casen Que se casen Pidámosle Dios Que te vete casar Con usted Yo te decía Que nos casemos Pero él no quiere Y en la puerta No se puede Ajá Entonces me dice Y usted Es casar Por allá Eso Si le digo Bien casar Bien casar Y cuando se costó Me dice De vestido blanco De vestido blanco Porque En el caso Que era señora Yo que andaba Andando Se puso De blanco Le vestía de blanco Con su velo Todo Y viene Ahí Y se arrima Llorando Llorando Esa Yo No Yo si quisiera Llorando Pero Pero No Porque no es igual Como si casó Un novio O sea Que ella Lloraba Porque ella Que pedía Que quizás Era un sueño Pero no Que ella Quisiera casarse Con el novio Pero ella No la Pero incluso Cuando uno Está junto Y se puede casar Con vestido blanco No poniéndose velo Pero se puede casar Con vestido blanco Mi hija Vestido blanco Se casó La de baja Con ella Se casó De vestido blanco Y la madrina Le creó Por la flor Los cojines Con los anillos Si Que bueno Jordan hizo bodas Y ustedes ¿Quién? ¿Ustedes son casadas? ¿Casadas? Ellas no Nosotros Estamos esperando Nuestro príncipe azul Yo si estuve unida Tres ¿Qué? Cuatro años Tengo un niño Pero Dios La ha librado Dios me ha librado De las garras de león Yo no tengo ex Yo tengo un testimonio Tengo que contar Es que no sé si usted Ha visto ese tiktok Viendo Lo dice Es que como dice El que tiene ya Su familia Diferente Ella nunca tenía No 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 ¿Usted no? No 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 Podemos hacer el carácter Mismo lo presenta ¿En serio? Yo presento que no Yo presento que sí Así Sí Ay Viste Sí Guau Por Dios Me sorprende O sea que usted sabía Del principio Que yo y Carlita No teníamos esposo Sí Y ella sí Es que las abuelitas Es que representa el carácter O el rostro El rostro El rostro Mira yo tengo una nieta Explícame eso abuelita Cuando ella fue Es joven ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué vemos? Tuvo su primer niña Cuando vino Paseando de aquí Cuando yo Y así miraba en ti Como sazoncita Y si va El carácter Sazona Yo traigo su bebecita De mes Y cambia la persona Cambia así Y cambia hasta el cuerpo A uno y todo Al tener familia Sí Porque no mira Que ya Ya pongamos de todo Como quien trabaja en el sol Es clarita Y si trabaja puro sol Negrita Que A nosotros estamos negras De puro sol Pero usted no ha ido Porque yo trabajo Puro Mire yo no he entrado A Yo Mi papá es agricultor Yo le ayudaba A cortar cachito A amarrarlo A limpiar Milpa Abonar Todo eso Todo eso Está bueno Está bueno Porque Allí sí Casi la abono Sí Tiene que ser Todo terreno Ajá Y uno cuando le dice Mira voy a darme a hacer milpa Ahí voy Si no se casa Si no se casa Con un empresario No sabe organizar actividades Se vende Se casa con un agricultor O no le entro Vamos a limpiar a milpa Mi amor Que le dan a carleta Mira Vámole Dice ella No yo le pago A los trabajadores No yo le pago No yo le pago Sí Ustedes quieren ir Yo Claro Así es Porque si no No yo le pago No yo le pago Comunicar con ella Nos hace reír La hacemos reír Por ahora nosotros Nos sentamos Y no pensamos en ella No se va Le gusta Queremos aquí platicar Pues mire que hoy Todo lo que le trajimos Le trajimos Para que usted solo Diga Ay tengo hambre Agarre Y pueda comer Oye En esta ocasión Incluso Vaya cabrón Incluso Los ensubres Que le trajimos Nosotros Le trajimos varios Porque como ustedes Pueden ver O sea la condición De ella No puede cocinar No puede decir Ay me voy para la cocina Me voy para cocinar No puede Entonces ahí Usted va a tener Todas Mira lo que le trajimos Pastelitos Son quesadillas Son lo que me me gusta Agarra y se come una Y lo vuelve a tratar Esos no se le arruinan No se le molestan Le trajimos juguitos O sea mire Le trajimos varios Paquetes de galletas Cuatro paquetes de galletas Esos son jugos De sábila Esos son buenos Allá adentro Trae trocitos de sábila Qué delicioso Ese es bueno Para la medicina También Le alimenta mucho Le alimenta Este alimenta Agarra Cualquier entienda De necesidad De verdad No le ha traído El marcito Se come su juguito De su galleta Ahí se sustenta Y sobre todo esto Miren Eso se tiene que tomar En uno a diario Ese le va a ayudar Mucho Le va a sustentar La va a alimentar También Como es ahí Tenemos bastantes ¿Mi hija no le ha traído? No Hasta hoy lo conocimos ¿Qué le dio? Y él me dice Vamos ¿Con qué podemos Compracernos? ¿Con? No Podemos Compracernos Agradecer A mi hijo No tenga pena Abuelita Nosotros Créanos Que hacemos esto Con mucho amor Pues sí Nosotros Venimos aquí A visitarla O sea La gente Nos ven ahí Y nos dicen Miren No se olviden De la abuelita Vayan a ver A la abuelita Y nosotros Venimos Con todo el amor Del mundo A verla Oye Usted no se preocupe Nosotros sabemos Que usted Está en esta condición Y no nos puede Pero la intención Vale ¿Verdad? Exactamente A nosotras Nos hace feliz Con cortarnos Con contarnos Sus historias Con hacernos reír Así nos complace Con verla siempre feliz Ella nos cuenta Cómo fue su novia Ay la abuelita La verdad La verdad La verdad Esa es la cosa Que uno Va buscando Ahorita casi No se mira Eso Hay mucho Cosa de honradez Vamos Ustedes Son tecitos Andan Quiere goto Tal punto Si esa Las vidas Las Las Gente Es Un Dizón ¿Por qué Cuenta? ¿Por qué Cuenta? Pero la gente Así es Abuelita Así es Yo por mi parte Le digo yo Eso sí Tengo Todo Yo puedo No Pasar Un Paticando Con Un Nombre Usted se reserva Todo eso ¿Verdad? Yo paso Y mi pasaje Es que ¿Sabe qué pasa Abuelita? Hoy en día Lamentablemente Hay personas Que como dice Que lo que no saben Se lo inventan Cada quien Yo soy de las personas Que yo respeto El análisis El punto de vista De cada persona O sea Lo que piensa Otra persona Pero hay personas De que no analizan O no piensan De que con la lengua Pueden destruir La vida de otra persona Pueden destruir El testimonio Y la dignidad De otra persona Porque Porque lo miren parado Y ya van a contar A todo el mundo Que lo hubieran acostado Aunque no es cierto Nosotros en lo personal Nosotros le hablamos A todos Nosotros podemos Saludar a una persona Buenas tardes Buenos días O conversar Con alguien Pero vienen Las personas Que tienen Una mente No sé Sucia Sucia Y puede Pensar Otras cosas Y malinterpretar Un saludo O una plática Normal Si es Si yo no No le permite Eso Yo como le digo A ustedes Yo no es mentira Yo En el chiquito Así como este patojo Que estaba ahí Yo miraba Como Algo que no miro Decía ella ¿Verdad? Una vez yo A buscarle Estaba un señor Aquí Aquí estaba Un barraco Estaba Él así Bocó Ahí con su Rodrígita Y ella estaba Sentadita Platicando Con el hombre Pero no es No es Y yo como No Yo me fui A mi mamá Me fui yo Y quería volar Una rama Que viste No tenga pena Le hubiera dicho Eso así Mira Pero él me temió También Pues mira Abuelita Nos alegra Mucho Venir a A visitar A platicar Con usted Mire En esta ayuda Se la envía Esmeralda Hernández Y ella me dijo Mire carita Lleve la ensure A la abuelita Y dígale Me dice Que con uno Que se tome Es como que Había comido Los testigos Así la vamos a ver Más hermosa Más linda De lo que es Miren Les trajimos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Diez Botecitos De ensure Le trajimos Jugos Le trajimos Quesadillas Le trajimos Galletas Para que Ya pues Ahí Así es Entonces Ahí me dice Que le saludo Ahí la va a estar Le saludo Cariosamente Ella Que primeramente Dios Ella se está Trabajando Pues que Dios que me Le ayuto Y Dios Que me lo colme De bendiciones Ahí donde está Ella Verdad Que me lo colme De bendiciones Que la bendición De Dios Le cae como gotas De agua Y bendición De trabajo Donde está Vía y noche Que Dios Me lo guarde Y me lo colme Así es Que los sangres del cielo Y me lo rodea Ustedes también Gracias Donde quiera que van Dios divino A pasar Todo mal Enemigo Como así Porque ya no Hay un enemigo Que no la queremos Sí Pero Dios Dios siempre Anda con nosotros Dios que los cubra Amén Así es Con la esquina De su manto Del velo De su manto Se han cubrido También ella Así es Primeramente Dios que Que le cito A lindos El cuarto Gracias Así es Y así Agradecemos A todas las personas Que son parte Del canal De Yo Soy Willy En esta ocasión Agradecemos A Esmeralda Hernández Gracias Por esta bendición Que le ha enviado A la abuelita Aquí estamos Siguiendo Sus instrucciones Ella nos dio Más instrucciones Que ahí nos vamos A estar poniendo Siempre en comunicación Con ella En esta ocasión Pues ya cumplimos Con la primera fase De las instrucciones Que ella nos dio Aquí le trajimos Diez botesitos De ensubre Y galletas Más jugos Y todo lo que Ustedes vieron Anteriormente Le agradecemos Grandemente Y deseamos Que Dios Le multiplique Y así también Invitamos Le invitamos A usted Mi gente Que está viendo Este video Que si usted Siente en su corazón El ser parte De esta misión Pues no lo dude más Usted puede comunicarse Al número 011 502 31 77 66 62 Puede comunicarse Con mi persona Yo le voy a estar Dando más información Al respecto Para poder Aquí hay un equipo De trabajo Con toda la disposición Del mundo De ir Donde usted lo diga Así es Gracias por ver Nuestros videos No se le olvide Compartir Dejar sus like Y Dios me los bendiga Siempre Bendiciones Para cada uno De ustedes